La presidenta municipal electa por León viajó a San Pedro Garza García para conocer el trabajo que se ha realizado en el Instituto de Formación Policial porque sus prácticas son dignas de replicarse. Sostuvo un encuentro con el alcalde de aquel municipio, Miguel Treviño, para enriquecer experiencias y visión del trabajo en favor de León. También conoció de primera mano casos de éxito en materia de participación ciudadana, seguridad, digitalización de gobierno y mecanismos de apoyo entre ciudades. Junto con integrantes del ayuntamiento electo de la bancada Blanquiazul, Gutiérrez Campos sostuvo durante el día varias reuniones en las que fue acompañada por Miguel Treviño Hoyos, presidente municipal de San Pedro Garza García. El objetivo fue conocer las innovaciones tecnológicas y educativas en la formación de los elementos de policía y tránsito. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.